Separe el seno, que no participamos Quédate, Luis, porque no pasa nada, muy bien Dale, dale, dale Sacá la mano de nuevo Dale, dale, dale Dale, dale, dale ¡No te apurema! ¡No te apurema! ¡No te apurema! ¡No te apurema! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale Cambio Cambio ¡Vamos! ¡Vamos! Dale, dale, dale Dale, dale Dale, dale ¡Vamos, eh! Ahora sí Y cuando ahora se mueran, vamos... Ahí vamos... Durante el movimiento que el vuelo se vuelan acá... ¡Dale! 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 ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Que camina arriba! Y a la función que es ¡Bajo! 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 Cambio... ¿Vuela de alemán? ¡Vale! Paso lateral... Paso lateral... No está muy bien. ¿Cómo le decías? Muy bien. 30 segundos. Vamos con todo el discómodo. Vamos, vamos, vamos. Vale, va a pescar un poquito. Se nos quedó bien. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Ok, vamos. Oh a Amén.